¡Suscríbete al canal! 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 y enfrente de la abuelita y enfrente de la abuelita no manches i wow empezamos con el think chance music abuelita la abuelita la abuelita Estos millones también son maricones Estos millones también son maricones No sé bebé, no sé bebé No sé, no sé, no sé bebé No sé bebé, no sé, no sé, no sé Jamás Aquellas noches que soñamos Y que no sé, no sé, no sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde que no vienes ya a la casa Siento que me invade el...